Buenas amigos de YouTube, aquí nos encontramos frente al recinto Uranium Tars, acompañando a nuestro pequeño tour. ¡Vamos! Este recinto inició su labor en como escuela normal el 10 de abril de 1975. Bueno, ahora nos encontramos con las divisiones de nuestro recinto. De este lado nos encontramos con la Vicerrectoría que se encarga del funcionamiento del Comité de Admisiones. De este lado tenemos la Contabilidad que se encarga de administrar, estudiar y analizar los recursos económicos de nuestro recinto. Y de este lado tenemos la Unidad de Admisiones y Registro que van de la mano y se encargan de administrar el proceso para ingresar a nuestra querida universidad. Amigos de YouTube, aquí vamos caminos a buscar nuestra merienda. Ahora nos encontramos en los salones de clases donde podemos encontrar el Laboratorio de Tecnología, el aula de postgrado y la División de Orientación. ¡Vamos! Y de la Unidad de Orientación de Servicios Estudiantes está a cargo de nuestra queridísima Maestra Rita Gineris, Mateo Rosales. De este lado podemos encontrar las aulas del Edicticio Nuevo y también está el Laboratorio de Química y Biología y el Laboratorio de Tecnología. En el segundo nivel, en las horas nocturnas, también se imparte el inglés por inmersión. Ahora nos encontramos en el comedor. Bueno chicos, aquí nos encontramos en la Residencia Subvertín de los Varones, lo cual está habilitado para chicos de muy lejanos. De este lado nos encontramos en la Residencia Subvertín de la Residencia Subvertín, que está encargada por Evelyn Cámara. Bueno, aquí nos encontramos en la Residencia de la chica. ¡Acompáñenme! Aquí estamos en la salita. Este es el primer nivel. Acá es el segundo nivel. El primer nivel está compuesto por el bloque A. El segundo está compuesto por el bloque B. Bueno chicos y chicas, acompáñenme al bloque C y B, que está en el segundo nivel. Un punto que quiero aclararles es que la Residencia es para chicas, que son, que viven en el mismo, perdón, de San Juan de Mamacuara. Esta es la salita del segundo nivel. Como ven, aquí estamos en la salita del segundo nivel, que no tienen muebles. Del segundo nivel, este es el bloque D. Y este es el bloque C. Bueno, ahora nos encontramos en el Cerema, que es donde tenemos el servicio de biblioteca, el salón de acto, tenemos dos aulas virtuales y también se encuentran los laboratorios de informática, que es donde se infalten los exámenes públicos. Bien, ahora les estaré hablando sobre los beneficios que tiene el estudiante, que tenemos los estudiantes del recinto Urania Monta y todo. Y es que te preparan académicamente, te imparten un diplomado en tecnología, un diplomado en inglés, también te facilitan la residencia para los estudiantes que vivimos lejos de la provincia. También un incentivo para que te ayudas con tus cosas. Y es muy bueno. Te exhorto a que vengas a vivir esta experiencia que yo estoy viviendo. Esto ha sido nuestro tour, nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Tres. Tres. Gracias.